Estamos realizando diferentes actividades en el mes de octubre con respecto al mes de la inclusión, bueno, escuela abierta donde abrimos las puertas a la comunidad educativa para que puedan ser parte de las diferentes actividades y bueno, en esta oportunidad realizamos una obra de títere que se llama El maravilloso mundo de flor presenta Alfonso que lo llevan a cabo las áreas especiales del nivel primario, desde el área de teatro, artes visuales y desde música y bueno, en esta oportunidad nos acompañan los estudiantes de primer grado del Colegio del Carmen que son tres funciones, hemos tenido hoy el 26 y el 27, así que tenemos la escuela bastante movida. ¿Cómo ha sido justamente poder coordinar con otras escuelas también y también el trabajo en los docentes y en los alumnos del IRIS en este mes tan importante? Bueno, la verdad que de por sí poder contar con un equipo de docentes maravilloso como el que tenemos en la institución permite llevar a cabo estas actividades, donde se complementan los dos niveles que tenemos, el nivel primario y el nivel de educación integral, hoy más allá de que las actividades del nivel primario han formado parte profes de teatro y música al nivel de educación integral para aportar, colaborar, luces, música, audio, entonces eso hace que el trabajo sea mucho más fácil llevado a cabo y bueno, vos lo podrás estar viendo donde el disfrute y lo que más nos interesa son los estudiantes que se lleven esa hermosa experiencia. Presentando la obra de títeres del maravilloso mundo de flor, que en esta oportunidad trajo la historia de Alfonso. Alfonso es el ratón Pérez, muy conocido por toda la comunidad, sí, grandes y chicos, abuelos, niños, entonces bueno, lo que hicimos traer a la escuela y compartirlos a la comunidad. En este caso es una obra de títeres donde tanto el público como los actores son partícipes de la misma obra, y también jugamos con música y la corporalidad, que eso es sumamente importante de las áreas artísticas, en este caso de teatro, música y artes visuales, que también participamos en estas áreas en esta gran obra de títeres.